¿Y qué tal si nos vamos a recorrer la cordillera de los Andes en el Mototrail Mendoza? Hola amigos de Arena Stream, estamos en Mendoza, Chacras de Coria, un lugar lindísimo por iniciar la primera carrera de trail que se realiza en la Argentina. Es un desafío, no es una carrera de velocidad, sino de destreza y habilidad sobre la moto. Son todas motos grandes, desde 990, 1200, motos que la verdad que la gente las usa un poco más para viajar, le queremos dar una idea más para que la gente las use en un tipo de enduro y que se diviertan y que le den un poco más de uso y no estén guardadas en los garages. Esto es como si se fuese el de viaje con sus amigos en moto. Es exactamente lo mismo. Háganlo relajado, no se golpeen, hagan todo tranquilo que el tiempo está a nuestro lado. No es una carrera de velocidad, es una carrera de estrategia y es una carrera de habilidad. Contentos, nerviosos, nos recibió una lluviecita, así que todo lo que entrenamos en seco no sirve para nada. Habrá que ver qué pasa con las piedras mojadas. Vamos para la Vipa, vamos para un río seco que está bastante duro, pero está muy bueno. Hay que acelerar un poquito. Vamos, vamos compañeros, sigue eso. Son gente que sabe que lo va a poder hacer bien, que lo va a poder recorrer bien. Van a tener que tener mucho cuidado, está resbaloso. Pero bueno, a eso vinieron. Quieren fama, la fama cuesta. Trabajen en equipo. Si uno se siente confiado, vaya, deje la moto ahí y vuelva a ver por qué. Yo creo que se van a patinar y se van a caer. Mucho barro, bolsilla, cae agua y es jabón. Las cubiertas están completamente, no se ven el dibujo. Te caes. Hay que ir con cuidado y en equipo. Esto es un barrial hermoso. Es para disfrutarlo, despacio, tranquilo, en medio de la montaña. La verdad que venir acá es un lujo. Vamos, arena extreme, carajo. Es pista negra esto. Para este tipo de moto, es bien complicado. No, no conocemos este tipo de terreno. Está, pensamos que no iba a llover porque me dijeron que hacía calor. Bueno, nos han agarrado la lluvia. Y bueno, vamos a experimentar. Somos nuevos en esto, así que vamos a experimentar el terreno. El terreno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.